En las épocas gloriosas de Boca, allá por el 2000, era famosa la pregunta Bianchi, ¿tiene el celular de Dios? ¿Cómo toma tan buenas decisiones? Yo ahora me pregunto, de Michelis, ¿tiene el celular del muñeco Gallardo? Una de las principales virtudes del muñeco era que ganaba los partidos desde el banco de suplentes porque sabía leer qué estaba pasando dentro de la cancha y sabía qué jugador desde el banco podía mandar al rectángulo verde para que le dé soluciones Hoy de Michelis, en el momento más chivo del partido, toma la decisión de mandar a la cancha a Pablo Solari que venía con la flechita para arriba por el gol que le metió a Gónico, a Newgels hace apenas tres días en el parque de la independencia y Solari fue clave para generar el tercer gol y para marcar el cuarto Excelente lectura de los partidos desde Michelis no solo por esto, también contra Newgels que el partido también estaba empatado, cerrado y con los cambios que él hizo, logra convertir el gol agónico porque fue puño de Armani, la agarró Matías Suárez que no fue titular, entró faltando 20-25 minutos Matías Suárez para Barco, también un cambio y Barco para Solari, también no fue titular, entró desde el banco y metió el gol o sea, la está repegando con los cambios Solari por eso me hace acordar mucho al muñeco Gallardo pero volvamos desde cero para seguir un orden cronológico River jugaba contra Sporting Cristal este equipo peruano está cuarto en la liga de su país y está a 7 puntos del puntero Alianza Lima un equipo interesante, había perdido de local en el debut por la Copa contra Fluminense, el equipo brasileño que está liderando el grupo con 6 porque ayer le ganó a Destronges en Brasil y bueno, por supuesto que el candidato era River, obviamente pero gol tempranero de los peruanos baldazo de agua fría a los 6 minutos un tiro libre, un centro con comba espectacular que cae cerca del área chica cabezazo de Ignacio Da Silva yo acá veo dos errores por un lado, no puede ser de que en una pelota parada se te escape tan fácil la marca a Paulo Díaz se le escapó en una pelota de movimiento vaya y pase pero en una pelota parada que se te escape así me pareció un error bastante grosero y también Armani, de que ni atina a tirarse es cierto que le cabecean a 2 metros prácticamente el cabezazo iba con mucha potencia para mí es más responsabilidad de Paulo Díaz que se olvida de la marca y lo deja cabecear solo pero Armani en la repe como que estaba más preocupado levantando la mano, pidiendo a Psy que por lo menos tratar de tirarse para sacar la pelota baldazo de agua fría y esto otra cosa buena de De Micheli porque el tipo y su equipo logran remontar nuevamente un partido el primero había sido contra Argentinos Juniors en el Monumental cuando el bicho había metido un gol en los últimos minutos del primer tiempo y después River logró darlo vuelta con me parece que goles de Barco y Borja en aquel momento bueno, saber dar vuelta resultados también es una propiedad importantísima de cualquier equipo que quiere ser ganador y llegar a instancias importantes el hecho de no frustrarte cuando te convierten no ser mandíbula floja sino que River se sabía superior a este equipo se sabía que estaba jugando de local con 83.000 personas en el más monumental se sabía que estaba obligado a ganar porque había perdido en el partido inicial y así fue que River salió a tratar de comerse al rival y le llegó el premio porque en el minuto 18 aquí hago otra cosa que me gusta de este equipo la importancia de los laterales Enzo Díaz por izquierda tira un centro una delicia el centro que tira y de la cruz convierte de cabeza empujándola muy bien una especie de palomita para cambiarla al otro palo golazo de River para meter el 1 a 1 Enzo Díaz está siendo muy importante en el ataque de River recordemos hace una semana el partido contra Gimnasia ese pase largo que le mete Pablo Díaz de mitad cancha y Enzo Díaz por izquierda estaba haciendo una diagonal para entrando al área y cuando Enzo Díaz había controlado la pelota espectacular en esa jugada la durmió bárbaro estaba por seguir corriendo para patear y lo tienen que tumbar y le convirtieron en el penal que fue así llegó el primer gol bueno acá el primer gol de River también llega de la mano de trabajo de Enzo Díaz por la banda izquierda como se proyecta para atacar bueno uno a uno por supuesto de que River recupera confianza y quiso aprovechar el envión anímico del empate para salir a buscar el segundo gol y acá llega también con uno de sus jugadores más habilidosos que aprovecha no solo su habilidad su talento sino su velocidad Barco recibe en el área pero tenía un defensor a un metro aproximadamente la jugada parecía sencilla parecía controlado para el peruano y Barco de la nada se inventa un gol el tipo tira la pelota hace un toquecito dos toquecitos hacia la derecha para que le quede su pierna hábil y saca un remate cruzado claro cuando hace esos dos toquecitos a la derecha se hace ángulo de tiro porque el defensor medio lento medio tosco durmió Barco tac tac ángulo de tiro saca el remate y la mete en la ratonera golazo la mete pegada al palo y abajo donde es muy difícil para todo arquero igual para mí hay algo de responsabilidad también en el arquero peruano porque se tira a donde va la pelota la toca y no alcanza a despejarla me hizo acordar a Chiquito Romero el fin de semana en la tijera de Bocelli porque Chiquito también la toca pero no alcanza a desviarla bueno 2 a 1 para River producto del talento de la cruz de Enzo Díaz y de Barco bueno yo ahí pensé acá se viene una goleada porque se notaba que el equipo peruano era bipolar una cosa atacando y otra cosa totalmente diferente defendiendo impresionante como se descuidaban en las marcas no le estoy quitando mérito a River no 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 nada de eso pero si lo mal que defendía Nico de la Cruz cabeció solo en el primer gol solo 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 dentro del área un equipo que está jugando Copa Libertadores dar esas licencias me pareció raro bueno yo pensé que se venía la goleada y acá me parece que debe estar el debate entre los hinchas de River porque el equipo peruano encuentra el empate a los últimos minutos del primer tiempo una jugada que de campo rival sacan un pase largo para Corozo que le gana en velocidad a los dos centrales González Pires y Enzo bueno Enzo Díaz lateral le gana tanto González Pires como Enzo Díaz lo iban corriendo desde atrás mirándole el número de la remera ya estaba llegando Armani para patear y Enzo Díaz toma la decisión de primero lo agarra de arriba para tratar de frenarlo no pudo entonces patada abajo para voltearlo una falta una falta táctica como se ve mucho en el básquet falta táctica para que no te conviertan obvio que bueno no fue penal de tuvo cerca de ser penal fue apenas afuera del área la falta entonces fue tiro libre Enzo Díaz sabía internamente de que último hombre lo iban a expulsar pero en esos segundos me parece bien la decisión que toma de evitar que a tu equipo le metan un gol y bueno lo dejas con uno menos pero bueno es preferible que no te metan el gol más aún cuando es tiro libre que no es penal yo decía el debate entre los hinchas de River porque vos vas ganando 2 a 1 un partido que estás obligado a ganar un partido que lo arrancaste chivo perdiendo con un gol tempranero te pudiste lograr poner 2 a 1 y River por supuesto que a todo el mundo le gusta ser agresivo tener iniciativa del partido el tiki tiki generar 20 30 jugadas de gol por partido pero el tema que claro el ir tanto arriba ser tan ambiciosa tu propuesta por supuesto que dejás mucho espacio atrás y vos ganando 2 a 1 quedar tan regalado en el fondo a mí en ese momento se me vino en la cabeza la final del 2019 contra Flamengo que River iba ganando el partido 1 a 0 y en 5 minutos lo termina perdiendo pero por regalarse por seguir yendo a buscar mucho no conservar un poco el resultado especialmente en los últimos minutos y bueno de contraataque lo termina perdiendo acá igual ese pase largo el tipo quedar tan solo con Armani vos ganando 2 a 1 yo imagino que están las dos posturas del hincha de River el tipo que dice no yo soy River quiero atacar voy para adelante no me importa nada que los partidos terminen 6 a 4 y también debe estar la corriente un poco más conservadora porque hoy a River le salió bien porque era Sporting Cristal ahora contra Fluminense que te empaten y con uno menos todo el segundo tiempo ¿se la aguantaría? me gustaría hacer tu opinión en los comentarios ¿bancás que el River de De Micheli ganando 2 a 1 siga yendo para adelante y se descuide tanto atrás o preferiría armar más no sé no te digo una línea 4-4-2 pero un poco no quedar tan regalado en el fondo y resignar un poco de ataque total el resultado ya lo tenés a tu favor que era 2 a 1 Enzo Día dice bueno yo lo tiro al peruano pero total es tiro libre no es penal bueno resulta que este Corozo tiene un guante en el pie metió un golazo de tiro libre al ángulo con una precisión espectacular no solo la colocó muy bien sino que le pegó con una potencia tremenda porque muchas veces cuando vos pateás a colocar va un poco más suave el disparo no 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 acá la colocó al ángulo pegada al palo arriba y encima con mucha potencia es muy difícil de pegarla así porque la pelota al estar tan cerca del área la barrera la tenés ahí no más vos tenés que lograr pasar la barrera y que que baje a tiempo no no una dericia el tiro libre y también un poco de responsabilidad a Armani el tiro fue fantástico y todo pero era era el palo de Armani gente la barrera estaba cubriendo el otro palo ese era el palo que le correspondía a Armani insisto fue al ángulo pero algo de una cuota también de responsabilidad para Armani bueno un jugador menos empate totalmente inesperado ir al banco de suplentes y acá aparece la bendición de De Michelis que parece que tiene el celular de Gallardo como hace Rondón encima es cierto que no no estuvo muy participativo en el primer tiempo el venezolano pero metió un cabezazo que estrelló el palo o sea vieron que los goleadores a veces no te la tocan pero cuando la tocan te la mandan a guardar acá estuvo ahí de mandarla a guardar recuerdo también otra pelota que se la tiran al área y Rondón la baja de pecho el control fue malo porque la para de pecho y le termina se le va larga y le termina agarrando el arquero si el control hubiese sido bueno era una jugada de riesgo muy buena para River porque tenía para sacar el remate cruzado Rondón el control fue malo y se diluyó yo recuerdo esas dos de Rondón así todo siendo que metió un cabezazo en el palo de Michele y toma la decisión de sacarlo se ve que sacó un poco de altura sacó un poco de un tipo fortachón y mandó a la cancha un rapidito y que venía con mucha confianza del partido contra Neubels también el rotar un poco ayuda por el tema del cansancio físico de los jugadores y ir gestionando un poco las cargas de energía que no terminen fusilados que no jueguen todos los partidos 90 minutos y terminen fusilados los manda a la cancha Solari que venía con confianza el domingo además no había jugado los 90 minutos en Rosario jugó el segundo tiempo Solari o parte del segundo tiempo y metió el gol agónico una jugada por derecha a los 5 o 6 minutos del primer tiempo Solari con su marca más o menos desde mitad cancha hace una diagonal hacia la derecha para ganarle la espalda al lateral y mostrarse como opción de pase a Nacho Fernández que también estaba más o menos en mitad cancha tirado para la zona de la derecha Nacho le mete un pase largo muy bueno para hacerlo correr a Solari recibe tira al centro para Beltrán que estaba ahí como 9 ya sin rondón ahí sí Beltrán sí que se instala más en el área para recibir de 9 y empujarla hacer el último toque hay un rebote no le llega a Beltrán le termina llegando a Barco que dispara al arco rebote le vuelve a quedar a Barco que esta vez sí dispara y esta vez sí que es gol imagínense la alegría porque el partido estaba chivo gente 2 a 2 con un jugador menos no es fácil por más que vos estés jugando de local bueno tranquilidad no porque ya con el 3 a 2 arriba es otra cosa bueno y Frutilla del Postre otra jugada donde Enzo Pérez desde mitad cancha lo ve picando a Solari le mete un pase espectacular acá otro error grosero del Sporting Cristal que esto demuestra por qué tiene cero puntos en este grupo de la Copa Libertadores fíjense Lafore el que estaba marcando a Solari en el cuarto gol me hizo acordar mucho Ron Caglia el sábado en el partido de Boca contra Estudiantes Ron Caglia en vez de darle atención a su marca Bocelli Ron Caglia en el área estaba mirando el centro que tiraba Suki descuidó totalmente la marca Bocelli la agarró solo cuando Ron Caglia se dio cuenta Bocelli ya estaba haciendo la pirueta arriba y ya estaba dentro de la red de la pelota un poco más acá igual Lafore mirando a Enzo Pérez mirando la pelota descuidando totalmente la marca parecería que no hicieron inferiores que no tuvieron profe que le explican estas cosas básicas ABC del fútbol es fácil decirlo acá sentado entiendo pero ellos son profesionales se dedican a esto las 24 horas cobran muy bien yo digamos siendo técnico y un tipo me comete un error así es para pegarle un buen tirón de oreja unos cuantos partidos sin jugar Solari muy bien muy pillo aprovecha que Lafore se duerme le gana la espalda el pase de Enzo Pérez muy preciso Solari creo que la deja picar el arquero sale a tratar de achicarle el ángulo de tiro y claro cuando sale descuida el arco Solari toma la decisión correcta la tira por arriba emboquillada gol de River para la tranquilidad absoluta y prácticamente cerrar el partido porque la verdad que en el segundo tiempo Sporting le tuvo muchísimo respeto a River y no recuerdo muchas jugadas del equipo peruano bueno este respeto que River se gana es por el nombre que instaló River en todos estos últimos 10 años en Sudamérica ¿no? los equipos fijate que con uno menos así todo River siguió dominando el partido en el segundo tiempo bueno gente esto es lo que vi yo me gustaría saber cómo vieron ustedes el partido lo cierto es que la vida de River sigue de la siguiente manera por el torneo local juega el próximo domingo 20-30 contra Independiente en el más monumental el rojo viene mal este año pero el ruso Sielinski flamante técnico mostró algunas cositas interesantes en el clásico contra Racing jugó un poquito mejor Independiente y está el condimento de la vuelta del ruso Sielinski al más monumental después de haberlo no sólo la promoción de 2011 cuando mandó al descenso a River dirigiendo Belgrano sino también con Atlético Tucumán lo había eliminado de una copa de la liga 2020 2019 que en Tucumán había ganado 3 a 0 Atlético y en River había ganado 4 a 1 el millonario pero por el gol de visitante terminó pasando Atlético Tucumán entonces el ruso Sielinski es por supuesto que River le ganó partido pero hay algunos recuerdos no tan gratos del hincha de River con el ruso Sielinski entre paréntesis Gallardo en una conferencia había dicho que ese partido 4 a 1 que River le ganó a Atlético en el Monumental fue uno de los mejores de sus 8 años del ciclo de Gallardo River había jugado fantástico lo pasó por arriba en un descuido le metieron un gol y bueno por la diferencia del gol de visitante terminó quedando afuera pero quiero decir va a estar lindo la vuelta del ruso hay algo de mor o hay condimento va a estar bueno River siempre tiene la chance de tomarse una revancha y golearlo así que va a estar bueno y bueno River contra Fluminense va a jugar el 2 de mayo lo visita en Brasil así que hay dos semanas de descanso o sea la semana que viene no hay partido entre semana me parece de acá 15 días va a ser la visita a Fluminense así que ese me parece va a ser el partido que va a definir un poco la suerte de este grupo porque son los dos grandes candidatos a quedarse con el grupo y el que no se queda con el grupo salir segundo y clasificar octavos de final de la Copa Libertadores bueno por supuesto yo hablé un poco de las jugadas de gol pero impresionante el trabajo de Enzo Pérez para mí una de las figuras del partido ahí gestionando en la mitad de la cancha robando pelotas distribuyendo siempre mostrándose como opción relevando los compañeros también muy emocionante el abrazo que se da con De Michelis en uno de los goles un abrazo como de un padre a un hijo fue eso y eso es una señal de que De Michelis en los pocos meses que lleva en River como que ya logró seducir al plantel porque el capitán te dé semejante abrazo habla de que hay una armonía están en la misma sintonía tras un objetivo en común y bueno me parece que el hincha de River debe estar contento con ese abrazo después también pongo en el podio a Barco por el golazo del segundo gol y también participando en otras y por supuesto a Solari que fue clave para ganar el partido participó en el tercero y marcó el cuarto gente ustedes como lo vieron los leo en los comentarios me ayudarían mucho dándole un me gusta a este video compartiéndolo en redes suscribiéndose a reporte fútbol para entrarse enseguida en los nuevos videos que estoy preparando acá te voy a dejar mi reacción al partido mientras lo iba viendo me fui grabando para compartirlo también eso lo voy a subir a mi canal mi otro canal reporte fútbol 2 así que estate atento acá te dejo la pantalla final y en la descripción te dejo también el link para que puedas pinchar y ir directo va a tomar unas horitas la edición pero mañana seguro ya va a estar disponible mañana jueves gente muchas gracias por el aguante nos vemos en el próximo video chao